Un tema de investigación se dista principalmente a los diversos actores. Un estudio gráfico, un liberal, con organización de reformas de lo que no está en el estado de una distancia y contenidos de la vida. Un profesor como investigador abarca un gran número de artículos, libros, capítulos de libros, ponencias y conferencias. Finalmente, es importante señalar que se configura la formación de recursos humanos de nuestra disciplina, asegurando precios de licenciatura, maestría y doctorado. En los de las disciplinas que han recibido, se presentan la misión glorífica en el estado de maestría y el sobresaliente honorable en el examen de doctorado. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el Consejo Nacional de Investigación de Economía en nuestro país. Y el doctor Roberto Garruño-Mena nos va a brindar la conferencia, el modelo de transferencia y el objeto de los seguidos compatriotos y de las tradiciones, de la educación y de la economía. Gracias, doctor Garruño. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.